Tengan cuidado, hay mucha ternura y mucha ansiedad en este vídeo. Crucemos los dedos para que todo salga bien, como lo revela un buen baño con jabón a una cría de foca con excelentes modales. Aquí están los 20 rescates de animales más inspiradores. Número 20. Trabajadores encuentran un cachorro embarrado, atrapado en un agujero y no pueden creer lo que ven sus ojos cuando está limpio, y bien limpio, nada más salir de la puerta. Aquí hay una historia conmovedora de un caso de identidad equivocada, pero definitivamente no de ternura equivocada. Un equipo de trabajadores de la construcción estaba ocupado cavando o construyendo o lo que sea que hagan en Canary Wharf, Londres, cuando se encontraron con una criatura de aspecto lamentable. Atrapado en el fondo de un agujero, había un animalito extremadamente embarrado. Los constructores pensaron que la criatura cubierta de barro era un cachorro perdido, así que lo rescataron y lo llevaron al Hospital de Vida Salvaje de Essex. Su rápida acción salvó la vida del animal y fue puesto al cuidado competente del personal veterinario del centro. El primer trabajo fue la minuciosa actividad de limpiar el pequeño Chapdin Hours para quitar con cuidado todo el desagradable desastre de barro. Y el veterinario creyó que había encontrado un cachorro embarrado, pero lo limpió y se llevó una sorpresa impactante. Finalmente, quedó claro que el cachorro era en realidad un zorro bebé. Bueno, qué sorpresa. Así que al zorro de cuatro meses, lo lavaron y lo esponjaron bien para que le tomaran una foto para el periódico y se encontrara con un nuevo nombre bastante tonto de Mutsi. Pero, ¿cómo sueñan con estas cosas? Número 19. Hombres rescatan ovejas atrapadas en un río en Gales. ¡Qué mala suerte! Esta oveja, que tenía frío y estaba empapada, estaba atrapada en un río de Gales. Los corderos correteaban de un lado a otro por la orilla del río en un verdadero lío. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces aparece un buen samaritano que ve el dilema de la oveja y decide echarle una mano. Y menos mal que sí. Al principio, este hombre llamado John intenta una maniobra en la orilla, pero sin mucha suerte. Una oveja es una bestia pesada y engorrosa en el mejor de los casos, y más aún cuando su pelaje lanudo está completamente mojado. Así que prueba un método diferente. Se arremanga los pantalones y se mete en el río con bastante cuidado al principio, pero al final queda claro que va a tener que meterse hasta la cintura o que la oveja tendrá que desarrollar branquias y vivir en el río. John finalmente consigue agarrar a la oveja, pero no es especialmente servicial en todo el departamento de rescate. Ya sea por ansiedad o por puro frío, la oveja parece incapaz o no quiere ayudar usando sus patas para alejarse de la orilla. Al final, sin embargo, un rescatador muy frío y mojado saca a la oveja del río y la aleja del riesgo de volver a rodar hacia adentro. Espero que haya dicho gracias, y luego me imagino que tuvo un camino muy húmedo y chapoteante a casa. Número 18. Gatito maullando pidiendo ayuda. Desde 40 pies por un tubo estrecho. Dios mío. ¿Qué pasa con todos los gatitos atrapados e indefensos por todos lados? Esto se está volviendo demasiado. Este gatito diminuto estaría atrapado a 40 pies por un tubo largo durante 4 días enteros antes de que los rescatadores lograran ayudarlo. Esa es una prueba de resistencia increíble, eso es seguro. Las personas que descubrieron el enigma de los gatos habían tratado de atraer al pobre animal fuera del tubo usando comida que probablemente puedas ver salpicada en la cabeza del gatito. Para colmo de males, en realidad, intentaron introducir una rama muy larga allí con la esperanza de animar al pequeño a agarrarse y ponerse a salvo. Pero este gato es solo un bebé. Probablemente ni siquiera haya aprendido a seguir instrucciones todavía. De todos modos, un equipo de rescate llegaría con un montón de equipo útil y rápidamente se pondría a salvo al gatito herido. Consiguieron que el gatito respondiera maullando. Luego bajaron una cámara por la tubería para averiguar cuál era la situación e inmediatamente se dieron cuenta de que el gato estaba luchando y necesitaba atención urgente. Entonces, intentaron enviar una especie de trampa para sacar al gatito de nuevo. Hicieron falta varios intentos, pero finalmente lograron rodear al animalito con ella y sacarlo por toda la longitud de la tubería justo a tiempo. El gatito, desesperadamente deshidratado y congelado, no habría durado mucho más por sí solo. Y después de un dramático rescate y cuidados que le salvaron la vida, el gato, que ahora se llama Jesse, tiene un nuevo hogar con una familia amorosa. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. Un hombre salva a un gato atrapado en una autopista. Cuando Richard Christensen vio a un gato que estaba varado al costado de una autopista muy transitada en Phoenix, Arizona, hizo algo que muy pocas personas se detendrían a hacer. Fue a ayudar al animal herido. El pobre gato estaba en muy mal estado y parecía haber sido abandonado al costado de la carretera, sufriendo deshidratación y heridas. El gato no habría sobrevivido si no hubiera sido por el buen samaritano desinteresado que acudió en su ayuda. Christensen envolvió al asustado animal en una chaqueta y lo llevó directamente a la Sociedad Protectora de Animales de Arizona, donde recibió una cirugía y cuidados vitales para recuperar la salud. El gato había sido claramente maltratado y estaba muy nervioso y asustado de los humanos, por lo que una vez que se rehabilitó, se necesitó un nuevo hogar. Pero, ¿cómo se encuentra un hogar para un gato que le tiene miedo a la gente? Lo que sucedió a continuación es lo que hace que Christensen se destaque entre otros rescatistas. Luego dio un paso adelante, cuando pocos otros lo harían, y adoptó al gato al que se le ha dado el nombre apropiado de autopista. ¡Qué leyenda! Número 16. Oficiales de policía de Chicago rescatan a un perro. Bueno, ¿cuánto de esto es un rescate apropiado o no? Dejaré que usted decida, ya que la historia parece ser que hubo un gran accidente automovilístico que involucró a cuatro vehículos en el lago Michigan. La policía llegó al lugar y encontró a un perro corriendo de un lado a otro en una especie de pánico nervioso mientras hacía cosas policiales en el lugar del accidente. Luego vieron al perro correr hacia el lago. Luego parece que el perro estaba tratando de beber el agua del lago, pero accidentalmente logró caer al agua en su lugar, recibiendo más de la cantidad de bocados planeados para saciar su sed, sin duda. A menos, por supuesto, que pensara que un baño lo refrescaría igual de bien. En este punto, los oficiales de policía se apresuraron a ayudar al perro, lo arrastraron de regreso a tierra firme y luego lo esposaron. Tal vez la última parte no sea cierta, pero lo llevaron de regreso a la estación de policía y ahora están buscando a sus dueños. Número 15. Cabras rescatadas. Tras quedar atrapadas en cables de electricidad. Las cabras son famosas por ser buenas trepadoras, pero vamos, esto es un poco ridículo. ¿Cómo es posible que incluso la cabra montés más aventurera acabe colgando de los cuernos de un cable telefónico a 20 pies de altura? Sin embargo, se las arregló para enredarse allí arriba. Sin duda, se necesitaron los esfuerzos combinados y una cantidad considerable de tiempo de todo un grupo de rescatistas para bajarla de nuevo. No había ninguna manera obvia de alcanzar al animal, ni siquiera con una escalera, ya que no había un lugar donde apoyarlo. Así que los rescatistas reaccionaron rápidamente y tuvieron que convertir los cables en una tirolina rudimentaria e impulsar a la cabra hasta el final, donde pudieron agarrarla. Se necesita una persona valiente para ponerse detrás de una cabra en el mejor de los casos. Estos animales pueden ser un poco nerviosos, pero cuando la cabra en cuestión está estresada y colgando, sus pezuñas van a volar. Por suerte para la cabra, los muchachos lograron ponerla a salvo y como puedes ver, se marchó trotando. Solo puedes imaginar que no volverá a escalar esa pendiente tan deprisa. Número 14. Bomberos reaniman a un gatito con una máscara de oxígeno después de rescatarlo de un incendio devastador. Los bomberos, verdaderos héroes modernos, se enfrentan diariamente a situaciones de alto riesgo con una valentía admirable. Sus actos de heroísmo, que van desde apagar incendios hasta rescatar vidas, son parte de su rutina diaria y aún así regresan a casa con la humildad de quien simplemente ha cumplido con su deber. La imagen del bombero rescatando gatitos de los árboles es un cliché arraigado en la cultura popular, especialmente en la literatura infantil. Sin embargo, la realidad a menudo supera la ficción y no es inusual que estos valientes profesionales se enfrenten a situaciones de rescate animal en circunstancias mucho más peligrosas que un simple árbol. En este caso particular, los bomberos demostraron su versatilidad y compromiso durante un incendio en una residencia en Palm Bay, Florida. Su intervención no solo salvó la vida de una mujer, sino que también rescató a un pequeño felino de las garras del fuego y el humo. Las imágenes capturadas en el lugar son conmovedoras. Se puede observar a los bomberos administrando oxígeno al gatito con una máscara especialmente diseñada para animales pequeños, un testimonio de su preparación para todo tipo de emergencias. Número 13. Grupo de amigos forman una cadena humana para rescatar a un perro atrapado en un embalse. Este rescate extraordinario y arriesgado se desarrolló en la pintoresca ciudad de Almaty, Kazajstán. Un can desafortunado se había encontrado en una situación precaria, pero la fortuna le sonrió cuando un grupo de compasivos amantes de los perros acudió en su auxilio. Las imágenes, capturadas en el embalse conocido como De la Sirena, revelan la angustiante escena de un perro inmóvil en medio de una corriente turbulenta, enfrentando un peligro inminente. Con valentía digna de admiración, un intrépido individuo se aventura más allá de los límites de seguridad. Escala la cerca con determinación y se desliza por la pendiente traicionera del embalse. Con destreza y coraje, logra alcanzar al perro varado y comienza el arduo proceso de llevarlo de vuelta a la seguridad. Sin embargo, el drama está lejos de concluir. El verdadero desafío emerge cuando el rescatista se enfrenta a la tarea hercúlea de ascender por la pendiente resbaladiza mientras carga con un perro de considerable tamaño. Los primeros intentos resultan infructuosos, evidenciando la complejidad de la situación. Es en este momento crítico cuando la creatividad y el espíritu de equipo entran en juego, dando lugar a un plan meticuloso y elaborado. Número 12. Oficiales salvan a un cachorro en North Reading. Bueno, esto es verdaderamente conmovedor y ejemplifica la dedicación de nuestros oficiales de policía. Imaginen la escena. Un cachorro San Bernardo de apenas nueve semanas, luchando por respirar, atrapado en una situación de vida o muerte. La dueña, Megan Vital, presa del pánico y sin saber qué hacer, toma una decisión crucial que cambiará el curso de los eventos. En un acto de desesperación y confianza, decide llevar rápidamente a su pequeño amigo peludo a la estación de policía en North Reading, Massachusetts. Lo que sucede a continuación es un testimonio del compromiso y la compasión de nuestros oficiales de la ley. Sin dudarlo un segundo, el equipo de policía entra en acción, transformando la estación en una improvisada sala de emergencias veterinarias. Las cámaras de seguridad capturan cada momento de este dramático rescate, preservando para la posteridad un acto de heroísmo cotidiano. La situación es crítica. El cachorro ha dejado de respirar y sus fuerzas se desvanecen rápidamente. Pero los oficiales no se rinden. Con determinación y habilidad, comienzan a realizar maniobras de reanimación, alternando entre compresiones torácicas y golpes en la espalda. Sus esfuerzos incansables finalmente dan fruto cuando logran desalojar el obstáculo que impedía la respiración del cachorro. El momento en que pueden administrarle oxígeno marca un punto de inflexión y poco a poco, ante los ojos aliviados de todos los presentes, el pequeño San Bernardo comienza a mostrar signos de vida. El alivio y la gratitud de Meghan son palpables. Lo que comenzó como un día ordinario se convirtió en una montaña rusa emocional, culminando en un milagro moderno gracias a la rápida acción y la pericia de estos oficiales de policía. Esta historia no solo resalta la versatilidad y el compromiso de nuestras fuerzas del orden, sino que también nos recuerda la importancia de la comunidad y el cuidado mutuo. Verdaderamente, un final feliz que nos deja a todos con una sensación de calidez y esperanza en la humanidad. Número 11. Crías de foca dan las gracias después de ser desenredadas. Aquí hay una historia que derretirá hasta el corazón más frío, protagonizada por una cría de foca con modales impecables. La contaminación marina, especialmente los desechos de la pesca comercial, representa un grave peligro para la vida oceánica. Sedales, redes y otros desperdicios plásticos se convierten en trampas mortales para muchas especies marinas. En un conmovedor video, se puede observar a cientos de crías de foca retozando por la arena hacia el mar. A primera vista, es una escena encantadora, pero una mirada más atenta revela una realidad preocupante. Varios de estos jóvenes animales se ven obstaculizados por diversos desechos humanos. Los dedicados rescatistas de Ocean Conservation Namibia dedican sus días a liberar a los animales atrapados en estos residuos plásticos. En las imágenes, se les ve corriendo por la playa en busca de una cría de foca en particular, enredada en una maraña de redes de pesca desechadas. Con cuidado y firmeza, sujetan al animal y lo liberan meticulosamente de su prisión plástica. Lo que sigue es un momento verdaderamente conmovedor. Una vez liberada, la cría de foca no huye de inmediato. En cambio, permanece tranquila junto a sus salvadores por un breve instante, como si estuviera ofreciendo un gesto silencioso de gratitud. Es una escena que combina la tristeza de la situación con la esperanza que brindan estos esfuerzos de conservación. Este encuentro no solo ilustra la grave amenaza que representan los desechos marinos para la vida silvestre, sino también el impacto positivo que pueden tener las acciones humanas dedicadas a la conservación. La imagen de esta pequeña foca, libre al fin de sus ataduras plásticas, sirve como un poderoso recordatorio de nuestra responsabilidad en la protección del medio ambiente marino. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 10. Rescatistas salvan a un elefante atrapado. En un pozo inundado después de una operación de dos horas. Cuando un elefante cae en un agujero y no puede salir de nuevo, esto plantea algunos problemas. En primer lugar, el elefante está atrapado en un agujero y eso es realmente una mierda, obviamente. En segundo lugar, ¿cómo diablos sacas a un gran elefante del agujero? Bueno, este rescate en Odisha, India, parece responder a todas esas preguntas. Definitivamente no es fácil, ya que implica un montón de maniobras complicadas y una gran correa. Estos rescatistas lograron brindarle al elefante que luchaba lo suficiente como para liberarlo del agujero inundado extremadamente desagradable y peligroso en el suelo. Estas imágenes demuestran que incluso una tarea aparentemente imposible se puede lograr si un grupo de personas decididas se une y lo lleva a cabo. Tal vez ese sea un lema para la vida. En algún lugar. Al final, sin embargo, parece que una combinación de tirones, rodaduras e incluso persuasión finalmente logró sacar al elefante del agujero. Tomó más de dos horas y espero que el elefante se haya recuperado por completo de una experiencia tan horrible. Sin duda, al día siguiente, los rescatistas tenían músculos doloridos. Sin embargo, es más barato que el gimnasio. Además de la fuerza física, el rescate requirió ingenio y paciencia. Los rescatistas tuvieron que idear formas creativas de maniobrar al elefante sin lastimarlo más. Utilizaron cuerdas, poleas y hasta un tractor para ayudar a levantarlo gradualmente. La determinación y el trabajo en equipo fueron cruciales para el éxito de esta difícil operación. Número 9. El corredor salta a un lago congelado para rescatar a un perro. Este rescate tiene un perro lindo, un estanque congelado y un transeúnte desinteresado. Sin duda, todos los ingredientes de un clásico. Y este perro tenía una historia que contarles a sus amigos del parque después de este frío accidente. El parque Pontefract en West Yorkshire puede llegar a ser un poco frío en los meses de invierno y el estanque se congela, pero por lo general no lo suficiente para patinar sobre hielo. Entonces, cuando este pobre cachorro fue a patinar un poco, se perturbó al encontrarse no solo sumergido en un lago helado, sino también atrapado porque el hielo retenía al perro. Varado a varios metros de la orilla del agua, un grupo de personas comenzó a reunirse, tratando desesperadamente de averiguar cómo recuperar al animal. Entonces aparece un héroe vestido con un elegante chándal naranja. La leyenda del jogging salta directamente, rompiendo el hielo a su paso hasta que llega al perro que está en el estanque y finalmente libera al pequeño perro negro, vuelve nadando hacia sus aliviados dueños y el héroe del momento continúa con su carrera matutina como lo hace uno. El corredor, sin dudarlo, se sumergió en las aguas heladas, arriesgando su propia seguridad para salvar al perro en apuros. Con determinación y fuerza, logró romper el hielo y alcanzar al animal tembloroso. Los espectadores contuvieron la respiración mientras el valiente rescatista nadaba de vuelta a la orilla, sosteniendo al perro con firmeza. Una vez en tierra firme, el héroe anónimo entregó al perro a sus agradecidos dueños y sin esperar elogios, continuó su carrera como si nada hubiera ocurrido, dejando a todos asombrados por su acto desinteresado de valentía. Número 8. Mujeres salvan a un koala de un incendio forestal en Australia. Ese dicho sobre dar la camisa que se lleva puesta para ayudar a alguien que lo necesita, rara vez se pone a prueba. En realidad, hay muchas personas que podrían decir que lo harían, pero ¿cuántas lo harían realmente? Bueno, Tony Doherty lo haría, eso es seguro. Esta valiente mujer vio a un koala luchando por sobrevivir en un bosque en llamas en Nueva Gales del Sur, Australia, y no lo pensó dos veces. Corrió hacia la pequeña criatura y lo envolvió literalmente con la camisa que llevaba puesta. Doherty apartó las brasas del peligro inmediato del fuego, echó agua sobre las quemaduras del animalito y logró envolverlo en una manta para luego llevar al koala al hospital de koalas de Port Macquarie. El personal allí dijo que el pequeño había sufrido quemaduras terribles en los pies, el pecho y el estómago, pero después de medicarlo y vendarlo, esperaban que el koala, ahora llamado Luis, realmente sobreviviera. Los koalas son muy vulnerables a las lesiones y a menudo a la muerte en los incendios forestales, cada vez más peligrosos y feroces en su Australia natal. Los pequeños animales dependen de los árboles de eucalipto para su hogar y su alimento y corren peligro por los daños a sus hábitats, así como por los peligros inmediatos de los incendios forestales. Si a eso le sumamos la intensa tala de tierras en Australia, no es de extrañar que el 80% del territorio de los koalas ya haya desaparecido. No me considero un experto en koalas ni nada por el estilo, pero creo que sería una pena que estas increíbles criaturas siguieran desapareciendo de la naturaleza, ¿no crees? Número 7. Valientes kayaquistas salvan a un ciervo de ahogarse. ¡Oh, ciervo! Esta fue casi una historia triste. Si no fuera por la valiente determinación de un hombre, esto habría sido menos una aventura y más una tragedia. Mientras navegaban en kayak por un río en Italia, un grupo de amigos descubrió un pequeño ciervo que se había metido en problemas en el agua turbulenta y de rápido flujo. Intentaron dirigir al ciervo hacia tierra firme, pero un animal salvaje asustado y el agua resbaladiza son cosas difíciles de manejar. Mientras estás atrapado en un kayak, el ciervo terminaría siendo arrastrado río abajo. Pero Fabrizio Capizo, que estaba entre el grupo de kayaquistas, siguió siguiendo al ciervo para intentar ayudarlo. Finalmente, logró llevar al animal herido a un lugar donde pudo levantarlo y subirlo a su kayak, para luego remar con algo de cuidado hacia donde lo esperaban sus amigos para ayudarlo. Ahora bien, no sé cómo se puede levantar un ciervo en el mejor de los casos, y mucho menos maniobrarlo usando solo un brazo, manteniendo el bote estable y luego comenzando a remar nuevamente. Pero eso fue exactamente lo que hizo. El equipo trabajó en conjunto para llevar al animal a tierra firme, calentarlo y ponerlo a salvo en su camino. Eso es un alivio, ¿no? Aunque el rescate fue arriesgado, la valentía y el trabajo en equipo de los kayaquistas demostraron el impacto positivo que los humanos pueden tener en la vida silvestre. Esta historia no solo salvó la vida de un ciervo, sino que también inspiró a otros a estar más atentos y dispuestos a ayudar a los animales en peligro. Es un recordatorio de que incluso en situaciones aparentemente desesperadas, la compasión y la acción rápida pueden marcar la diferencia. Número 6. Mujer ha quitado más de 3.000 anzuelos de las bocas de tiburones. Urgar en la boca de un tiburón no parece algo que la mayoría de las personas considerarían hacer ni siquiera una vez. El hábito de Cristina Zanato de meter las patas en los tiburones y escarbar en sus mandíbulas para quitarles los anzuelos puede parecer un poco, bueno, una locura, pero está haciendo un trabajo excelente y la mujer es básicamente la encantadora de los tiburones. Zanato era una buceadora que encontró su vocación en las profundidades de los océanos. Cuando empezó a nadar con tiburones, se dio cuenta de que algunos de estos tiburones tenían anzuelos atrapados en la boca. Probablemente se trate de un accesorio facial bastante incómodo y doloroso para un animal marino. Los pescadores salen a pescar tiburones y luego los enrollan para sacarles fotos y esas cosas y luego los devuelven al mar. A menudo lo hacen y simplemente cortan el sedal en lugar de quitarles el anzuelo. Los tiburones no tienen forma de quitarse este anzuelo de la boca, así que van por ahí con tantos piercings faciales como un gótico. A partir de 2005, Zanato empezó a quitarles los anzuelos a las pobres criaturas e inmediatamente notó un cambio en su comportamiento cuando ella estaba cerca. Algunos de los tiburones a los que había ayudado volvían a menudo para pasar tiempo con ella. Y poco a poco aparecieron más y más tiburones con anzuelos. La noticia de la cirugía de extracción de anzuelos se estaba extendiendo por toda la comunidad de tiburones. Zanato era ahora la doctora oficial de tiburones en esas aguas. Ha extraído más de 300 anzuelos de tiburones durante sus inmersiones. Y estos animales parecen apreciarlo realmente y nunca la mordisquean. Número 5. Fotógrafo rescata a un águila de un espeso lodo en Polonia. Un fotógrafo audaz se jugó la vida para rescatar a un águila herida en un pantano costero. El joven pájaro evidentemente se sorprendió cuando se encontró cubierto de lodo viscoso e incapaz de moverse. Algunas personas han sugerido que el águila tenía unos seis meses y Washington todavía dominaba el arte de volar cuando se encontró en una situación muy complicada. Afortunadamente para este pájaro, había un buen samaritano allí para verlo en apuros y luego badear el espeso lodo para rescatarlo. El mundo entero puede ser testigo de lo complicada que fue la operación de rescate, captada por la cámara y con unas impresionantes imágenes tomadas con un dron. El águila de cola blanca, a la que los investigadores llamaron Ícaro, estaba completamente cubierta de barro y seguramente habría muerto si el fotógrafo no hubiera tenido que arrastrarse lenta y agotadoramente por un pantano denso y fangoso. Se abrió paso a través de unos cientos de metros de la sustancia pegajosa mientras estaba atado a una cuerda en tierra firme. Y una vez que llegó hasta el ave atrapada, tuvo que hacer la misma difícil red de arrastre de regreso con la enorme águila asustada picoteándolo y arañándolo. El águila Ícaro fue llevada a un centro de rehabilitación de vida silvestre y limpiada a fondo, cuidada, alimentada y luego trasladada a un refugio de animales. Y el fotógrafo, bueno, sí, consiguió unas fotos estupendas, así como la atención de la prensa mundial por su asombroso rescate. Pero piensen en la factura de la lavandería. Esas manchas se quedarán grabadas durante mucho tiempo. Número 4. Hombres salvan a varios ciervos. Se habían quedado varados en un lago helado de Ontario. Aunque el patinaje sobre hielo es una actividad popular en Canadá, resulta que los ciervos son un poco malos en esta actividad y realmente necesitan aprender a establecer sus propios límites. Afortunadamente para esta banda de ciervos que antes patinaban, su peligrosa aventura en el hielo no terminó en una calamidad. Un joven llamado Ryan Peterson estaba disfrutando de un poco de patinaje sobre hielo canadiense durante su hora de almuerzo. Y fue entonces cuando vio a una familia de ciervos que se había quedado varada en el hielo del lago Ontario. Parecían bastante apenados, con las patas extendidas sobre el hielo y sin forma de enderezarse sobre la superficie resbaladiza. Era evidente que estaban en un apuro. Entonces Peterson se acercó con cuidado y comenzó a ayudar lentamente a maniobrar al ciervo hasta la seguridad del borde del lago. En una especie de baile absurdo, arrastra a los desconcertados animales fuera del medio del lago congelado. Se resbalan y se deslizan en su camino hacia el bosque y él, sin demasiada ceremonia, los empuja con un palo para animarlos aún más. Pero al menos lo lograron al final, ¿no? Cierto. Después de este emotivo rescate, Ryan Peterson se convirtió en un héroe local, inspirando a otros a estar atentos a la vida silvestre en peligro. Su acción desinteresada no solo salvó a los ciervos, sino que también recordó a la comunidad la importancia de proteger y cuidar a los animales que comparten nuestro entorno. Esta historia se convirtió en un ejemplo conmovedor de cómo un acto de bondad puede marcar la diferencia en el mundo natural. Número 3. Perro callejeros paralizados que vuelven a caminar. Siempre hay esperanza cuando las cosas se ven mal. Hay esperanza de que todo salga bien. Ese es realmente el mensaje de esta notable historia. Ahora bien, normalmente, si un perro callejero es atropellado por un coche y ese es el final para el desafortunado animal, quedar herido y no poder valerse por sí mismo sería una sentencia de muerte para muchos cachorros. Pero este perro que lleva el nombre de Georgie fue encontrado por la buena gente de Animal Aid Unlimited después de que un coche lo atropellara en las calles de una ciudad de la India. Georgie había sufrido daños en los nervios y su pata trasera parecía estar completamente paralizada. Parecía desolador, pero los cuidadores de animales se pusieron a trabajar para tratar al animal herido. Recibió fisioterapia y de alguna manera, a pesar de todas las probabilidades en su contra, el perro pudo caminar de nuevo. Georgie se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia para todos los que conocieron su historia. Su recuperación no solo fue un triunfo personal, sino también un testimonio del poder de la compasión y la dedicación de quienes lo cuidaron. Hoy en día, Georgie disfruta de una vida feliz y activa, recordándonos que incluso en las situaciones más difíciles, el amor y la perseverancia pueden obrar milagros. Número 2 Rescatan a sus patitos del desagüe pluvial Es un asunto complicado ser un patito pequeño y peludo. Pero siempre hay cosas por ahí que intentan comerte, perseguirte o incluso arrastrarte por un desagüe pluvial. Estos patitos tuvieron la suerte de que los héroes del departamento de bomberos acudieran a rescatarlos. La madre pato había sido vista aleteando ansiosamente junto al desagüe, por lo que los bomberos la levantaron y descubrieron que había un patito atrapado dentro. Pero luego no se veía a los demás por ningún lado. Al final, usaron una grabación de una madre pato en el desagüe para convencer a los bebés de que fueran a donde pudieran alcanzarlos. Se rescató a 11 patitos en total y se reunieron con su madre. La última vez que los vieron nadar juntos a lo largo del río. ¡Oh patito afortunado! Estos pequeños y valientes patitos demostraron una gran resistencia y determinación frente a la adversidad. Su historia nos recuerda la importancia de estar atentos y dispuestos a ayudar a las criaturas más vulnerables de nuestro entorno. Gracias a la rápida acción de los bomberos y la ingeniosa solución con la grabación, esta familia de patos pudo reunirse y continuar su viaje juntos. Número 1. Madre elefante que llora pidiendo ayuda. Llevó a los rescatistas hasta su bebé atrapado en una situación desgarradora. Cuando su cría cayó en un profundo agujero de cemento en la exuberante selva de Tailandia, esta madre elefante se encontró en una situación desesperada. Consciente de que sus esfuerzos en solitario serían insuficientes para rescatar a su bebé, la elefanta tomó una decisión extraordinaria. Buscar ayuda humana. Con determinación y un instinto maternal inquebrantable, comenzó a emitir sonidos angustiosos y a moverse de manera errática, intentando llamar la atención sobre la crítica situación de su cría. Algunos lugareños, intrigados por el comportamiento inusual del paquidermo, se acercaron con cautela y pronto descubrieron la causa de su aflicción. El bebé elefante, visiblemente agotado y aterrorizado, estaba atrapado en un lodasal en el fondo del agujero. La escena era desgarradora. El pequeño luchaba en vano por salir, mientras su madre, impotente, observaba desde el borde, emitiendo sonidos de angustia que conmovían a todos los presentes. Conscientes de la delicadeza de la situación, los rescatistas se enfrentaron a un desafío formidable. La madre elefante, comprensiblemente estresada y agitada, representaba un peligro potencial para cualquiera que se acercara. Por otro lado, el bebé, cubierto de lodo y extremadamente resbaladizo, presentaba sus propias dificultades logísticas. Imagínense tratar de controlar a un elefante cubierto de barro, aunque sea un bebé, comentó uno de los rescatistas, subrayando la complejidad de la operación. El momento en que el bebé elefante emergió del agujero, tambaleándose sobre sus patas lodosas, fue indescriptiblemente emotivo. La madre, en un gesto que pareció de profundo agradecimiento, se acercó a su cría, envolviéndola con su trompa en un abrazo protector. Los rescatistas, exhaustos pero exultantes, observaron cómo la pareja se alejaba lentamente hacia la seguridad de la jungla, reunida al fin. En ese instante, todos los presentes sintieron que, al menos por ese día, el equilibrio se había restaurado en su pequeño rincón del universo. Nos vemos en el próximo video.